De nuevo, bienvenidos a Maratón de Emprendimiento Negocios en tu Mundo, créame, que tiene el apoyo del SENA, el CEIPA Business School, el Círculo del Conocimiento de Coordinadora y Confama. Nuestra siguiente invitada es Adelaida Corrales Duque, Adelaida es ingeniera agropecuaria y su emprendimiento se llama Amada. Amada es una red de mujeres avicultoras de Antioquia, una red que permite a las mujeres rurales del departamento cuidar y manejar gallinas libres en pastoreo y comercializar su producción de manera estable y justa. También ofrece a las mujeres rurales acompañamiento técnico y financiero para sus proyectos avícolas y un acompañamiento en temas de empoderamiento femenino. Adelaida, qué maravilla tenerte acá, muy bonito tu emprendimiento. ¿Qué te parece si hablamos de que tú dices que el dinero de bolsillo propio no se debe mezclar con el dinero del emprendimiento? ¿Cómo es ese aprendizaje? Ese fue, digamos, el aprendizaje, tuvimos muchos y hemos tenido, vamos a seguir teniendo muchos, pero ese es uno de tantos. El dinero del emprendimiento nunca, nunca se debe mezclar con el dinero de nuestro dinero personal. Está bien que nosotros tenemos unos gastos que cubrir personales, pero entonces debemos definir que tenemos un sueldo, sacar un sueldo de nuestro emprendimiento y a partir de allí, pues entonces ya cubrir todo lo de nosotros, pero no se puede mezclar nunca. Excelente, hasta funciona tener dos sobres aparte, incluso tres. Cuentas diferentes, o sea, nada que tenga que relacionarse. O decir, yo después... Eso nunca vuelve. No vuelve. No, nunca vuelve. Bueno, y también nos dijiste que tuviste un aprendizaje muy grande y es por qué es importante para un emprendedor llevar registros de los procesos. Sí, nosotros cuando empezamos, digamos que no dimensionábamos a dónde íbamos a crecer, entonces yo por lo menos no llevaba registros. Yo me acuerdo, ah no, yo me acuerdo que... Pero llegaba a mi casa y cuando quería ya asentar lo que había hecho, yo no me acordaba. Entonces ahorita este año que empezamos como a legalizar y a estructurarnos mucho mejor, me decían, ¿cómo está tu empresa? Y yo, ah, pues sí, pero yo creo, como que en creo y no debe ser así, debe ser todo muy bien estructurado y llevado con todos los registros para ser mucho más realista. Entonces tú haces registro de cuánta actividad haces y qué resultados tienen. Claro, el número de postura, el porcentaje de postura, las ventas mensuales, los ingresos, los egresos, o sea, esas eran cosas tan básicas que uno creería, pues eso hay que hacerlo, pero muchas veces como emprendedores por tener tantas cosas que hacer, dejamos eso de un lado que es tan importante. Y es bien importante. Ahora cuéntanos a tu cámara por qué hacer negocios con Amada. Bueno, pues Amada, como lo escucharon, es la red de mujeres avicultoras, es una red que le permite a las mujeres de Antioquia, a las mujeres que están en el campo, cuidar y manejar gallinas libres en pastoreo o gallinas felices y tener una comercialización justa y estable. De este modo empoderamos a todas esas mujeres, entonces yo los invito para que se unan a nuestro proyecto, porque cuando ustedes consumen estos huevos de Amada, están cuidando a quien los alimenta, porque no solo cuidan a las mujeres rurales, sino también a todo el bienestar animal para que estén las gallinas felices. Qué bonito, muchísimas gracias. Y ahora la pregunta para Álvaro. Bueno, Álvaro, usted hablaba de que es un 1% de eficiencia, pues como en las llamadas, en vender por llamada telefónica. ¿Cómo identificar a qué tipos de clientes entonces se debe llamar por vía telefónica y no utilizar otro tipo de venta, que no sea por teléfono? ¿Cómo saber cuándo hacer? Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué les parece si ahora nos vamos a ver también la vitrina de emprendedores del SENA que nos trae a Leos? Veamos de qué se trata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!